Grupo Vistazo número uno gracias a usted Presenta Que se levantará Hay un profeta que declarará Lo que Dios le ha dicho Se cumplirá Nos le ha mostrado la mortandad Ha visto huesos que secos están Y le ha dado poder sobre ellos Para profetizar Esto no puede seguir así La muerte se tiene que ir De los huesos de estos guerreros Que tu gloria se vea aquí Esta es la autoridad que a ti me dio De profetizar sobre tu nación Y ese mal allí de huesos ya secos Tienen que vivir Profetiza que esos huesos vivirán Solo de cara a la palabra Profetiza que esos huesos vivirán Solo de cara a la palabra Y pondrán en ellos Y pondrán en ellos espíritu de vida y son De tus hijos de tus hijos de tus hijos de tu nación Que su gloria se vea en ti Esa es la autoridad que a ti Esa es la autoridad que a ti te dio De profetizar sobre tu nación Y ese mal allí de huesos ya secos Tienen que vivir Tienen que vivir Vivir Profetiza que esos huesos vivirán Solo de cara a la palabra Profetiza que esos huesos vivirán Solo de cara a la palabra Profetiza que esos huesos vivirán Solo de cara a la palabra En el nombre de Jesús 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 Bien amigos, tengan todos muy buenos días, un placer estar con ustedes y luego de la participación de nuestra hermana Jocelyn Domínguez, que está acá, que vino desde Nueva Jersey a compartir con nosotros aquí en nuestro vistazo femenino del Ministerio Vida Abundante en Nueva Jersey. Hoy está en nuestra transición, en nuestro vistazo femenino. Hoy es un programa verdaderamente en el que esperamos que el Todopoderoso haga lo que nunca hemos visto en nuestro programa, porque verdaderamente hoy iniciamos un nuevo comienzo, un nuevo inicio, algo que Dios ha venido hablando a la vida de nosotros y estamos haciéndolo por obediencia a Él. Así que usted que nos está viendo ahí en casa, es usted el invitado número uno de nuestro vistazo femenino el día de hoy. Hoy iniciamos nuestra transición. Hoy nuestro vistazo femenino se convierte en un programa completamente cristiano para la gloria y para la honra de Él. No es fácil, no es una decisión fácil, pero sí sabemos que tenemos el respaldo del Todopoderoso que día con día nos ha venido demostrando su grandeza, su majestuosidad en la vida de cada uno de nosotros. Así que por qué no honrarlo permanentemente una hora antes del mediodía en nuestro vistazo femenino con cada una de ustedes ahí en casita. Hoy tengo de verdad un panel de invitados de lujo. De verdad que son hombres y mujeres de Dios, que Dios ha querido que estén aquí compartiendo con nosotros, que Dios ha querido que vengan aquí a compartir con nosotros esa palabra profética de eso que Dios está haciendo todos los días. Y nosotros estamos creyendo que tanto ustedes como nosotros vamos a ser completamente bendecidos, porque Dios de verdad que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, y todos los que estamos con él, él va a hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas, en nuestro set y en sus casas. En mi casa y en cada uno de sus hogares, de sus trabajos, Dios va a estar ahí con ustedes, porque a partir de hoy nosotros estamos declarando un nuevo tiempo. Tengo conmigo a mi costado derecho al apóstol Carolina Montero, quien es parte ya de nuestro vistazo femenino, quien es una persona que nos va a venir a colaborar muchísimo, porque Dios ya lo ha puesto en el corazón, ya ha hablado muchísimo acerca de esto. Vamos a ver si me la enfocan al apóstol Carolina Montero. Pues aquí está, apóstol, muy buenos días. Buenos días, Michelle. Qué bendición estar aquí en este vistazo, en este nuevo vistazo femenino. Estamos felices de ser partícipes de esta nueva transición, de este nuevo comienzo. Y pues, imagínense, tenemos en este set, pues ya se ha convertido en un altar con estos hombres y mujeres de Dios que nos acompañan esta mañana. Sí, y tenemos también aquí al apóstol Francisco Ayala, que nos acompaña desde San Pedro Sula, del Ministerio Apostólico Emanuel. Agradecemos porque están aquí, está junto con su esposa Irma de Ayala, y con su hija espiritual también, la pastora Cintia de Pérez, que ha estado aquí con nosotros ya en nuestro vistazo femenino. Quienes han estado y han hecho ese viaje especial para poder estar aquí con nosotros. Y desde ya nosotros vemos el favor y la gracia de Dios con los hombres y las mujeres de Dios. Así que, apóstol, bienvenido a nuestro vistazo femenino. Gracias, hermana Michelle. Realmente creemos que Dios nos equivoca. Para nosotros es una bendición muy grande. Hemos venido con unas expectativas increíbles de lo que representa esta nueva transición para este programa. Pero qué bueno saber que un programa no es simplemente un programa, sino un medio que Dios utiliza para traer bendición a toda una nación. Yo quiero bendecir a todo el equipo de Vistazo, yo quiero bendecir a los demás programas de Vistazo, y declarar sobre ellos en este tiempo un nuevo amanecer, que realmente algo nuevo está comenzando en esta mañana. Y nosotros hemos venido como los heraldos de Dios, como los anunciadores. Yo diría una primicia esta mañana de lo que es un nuevo comienzo en Dios. Se ha declarado el año 2014 como el año del reinicio, ¿verdad? Cosas que se habían perdido tenemos que retomarlas. Y es por eso que esta preciosa mañana, estar en Vistazo Femenino es una bendición, porque estamos creyendo que este es un tiempo de gloria, que este es un tiempo de rompimiento, que este es un tiempo donde se establecen cosas poderosas de Dios para nuestra nación. Así que estamos aquí para hacer una sinergia espiritual, y que esto sea una bomba, que esto sea algo poderoso. Yo creo que Honduras está temblando, porque estamos como profetas de Dios, como hijos de esta nación, levantando decretos a favor de nuestra nación. Amén. Profeta. Bueno, damos la gloria y la honra al Señor en esta mañana. Ana, estamos más que bendecidos de parte de Dios por permitirnos compartir con este bello pueblo de Tegucigalpa, verdad, un lugar de donde se gobierna, de donde se puede legislar para todos los departamentos de Honduras. Es una bendición, pues, compartir, traer una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de vida, que pueda fluir a través de los medios de comunicación, que por estar, pues, el pueblo de Dios atento a su voz, los medios de comunicación se están entregando al Señor también. Estamos viendo una ventana de Dios, que Él ha abierto para que se escuche, verdad, como dice su palabra, que se oirán las trompetas en los tiempos finales, y la iglesia es la trompeta final para anunciar el reino de Dios, para anunciar su venida, para anunciar el bien y el favor y la misericordia del Señor para nuestra nación. Estamos aquí por una orden divina de Dios, para poder compartir con ustedes el mensaje de fe y esperanza que Dios trae para nuestra nación Honduras, nación bendita que Dios estableció para gobernar, para legislar, para que sea una fuente de vida, que pueda de Honduras salir ríos de agua viva para todas las naciones. A pesar de que digan cosas tremendas de nuestra nación, Honduras está en la mirada del Señor. Y es una bendición poderosa de parte de Dios para nosotros, sus hijos que humildemente estamos aquí delante de una nación tan bella esta mañana compartiendo con usted esta bendición de estar aquí celebrando y anunciando que Jesús vive, celebrando y anunciando que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra nación, para la mujer, para los matrimonios, para las familias, para los niños. Dios está trayendo cambios a nuestra nación. Muchas gracias por traernos a este lugar. Apóstol Carolina, es una bendición porque por medio de ella, Dios la utilizó para que podamos estar compartiendo aquí con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Pastor. Amén. Es un privilegio poder estar nuevamente en este lugar. Amén. La honra sea para nuestro Dios. Y bueno, estamos aquí como los heraldos, como los atalayas, levantados por el Señor, levantados, inquietados por el Espíritu de Dios, para poder declarar una palabra no solamente sobre Tegucigalpa ni los departamentos de Honduras, sino que también sobre las familias, ¿verdad?, de nuestro país. Estamos aquí para traerle y declararle en el nombre de Jesús que hay un nuevo tiempo, que hay esperanza en el Señor, que Dios puede transformar la vida, ¿verdad?, y puede transformar nuestra nación. Y quién es más que nosotros, ¿verdad?, que hemos sido llamados de parte del Señor con esa palabra, que la palabra es esa espada de doble filo, para poder destruir, ¿verdad?, todo aquello que el enemigo ha tratado de poner en nuestra nación, pero también para plantar y que el reino de Dios se manifieste en esta tierra. Así que es un privilegio, ¿verdad?, poder compartir con cada uno de nosotros aquí en este altar, que yo siento que este es un altar, más que un cep, es un altar. Es un altar donde la gloria de Dios se va a mover poderosamente, Michelle, y a partir de ahora este programa va a ser de mucha bendición para las familias, todo aquel que nos esté mirando, ¿verdad?, esta es una bendición y una primicia de parte de este canal de televisión, y Dios se va a mover poderosamente. Mucha gente va a ser restaurada, muchas familias van a ser restauradas por la gloria de Dios a través de este lugar, ¿verdad? Y Dios va a poner esa palabra sobre su boca, esa palabra que es como brasa, ¿verdad?, sobre sus labios, donde usted va a poder llevar a través de la palabra del Señor restauración, sanidad, a muchas mujeres y a muchas familias que en este momento están necesitando, pues, la mano de Dios. Así que es un privilegio poder compartir nuevamente con mis padres aquí y también con la apóstol Carolina, con el profeta Lester, que está aquí, un privilegio, es un honor de parte del Señor. Sí, la verdad que sí es un honor, es un privilegio que ustedes puedan estar aquí compartiendo con nosotros y también tenemos al profeta Lester Oliva que nos acompaña del Ministerio Reino Victorioso y que está aquí con nosotros también para traer esa palabra fresca que el Señor tiene a través de su vida. Muchas gracias, Michelle, es un placer, un honor, una bendición, un privilegio acompañarles en este tiempo profético de cambio, de movimiento. Yo puedo percibir cómo Dios está moviendo su mano sobre este lugar en esta hora y queremos declarar de antemano también sobre cada familia y cada persona que ha seguido la pista de este vistazo femenino, de este programa que viene un tiempo de cambio también para sus vidas, para su bienestar porque Dios dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el futuro que nosotros estamos esperando. Entonces Dios está usándola a usted como ese canal, como ese vaso para que la gente que la está viendo, que la está siguiendo puedan ver la esperanza de gloria a través de este programa que seguro que hoy tiene un cambio profético, un cambio radical. Así es que estamos declarando bendición y agradecidos por este tiempo, esta hora que sabemos que va a ser de mucha bendición. Agradecido aquí con el apóstol Carolina Montero también por ser enlace de bendición para nuestra vida y nuestro ministerio. Muchas gracias. La verdad que es un honor y la verdad que todo lo que ustedes están diciendo, yo sé que es real, yo sé que es un tiempo que el Señor ya había hablado, que el Señor venía estableciendo todo lo que Dios ha hecho en mi vida, no se puede quedar solo conmigo. Y definitivamente... Definitivamente Dios es bueno. Y hasta aquí pues Dios la ha ayudado, hasta aquí el programa Vistazo Femenino, con un nuevo tiempo, con un nuevo comienzo, porque es tiempo de transicionar y de entregarle todo por el todo a nuestro amado Dios. Así que Dios está haciendo cosas grandes y poderosas y sabemos que la bendición del Santo de Israel está sobre nuestra nación Honduras, está sobre el grupo Vistazo por quienes vamos a estar orando y decretando una palabra de poder. Es importante que entendamos que estamos en el tiempo de la transición, estamos transicionando a nuevos tiempos, ¿sabe? Dios está levantando nuevos... Es el tiempo de los Benjamines, aquellos que han estado pequeños, aquellos que han estado apartados. Dios comienza a sacarlos y comienza pues a levantarlos. Y cuando hablábamos de este programa con la profeta Michelle, estábamos diciendo, apóstoles, ¿y pues a quiénes podemos traer usted? Y le digo yo, bueno, mire, yo tengo algunas personas conocidas, sabemos que hay muchísimos siervos de Dios en esta nación Honduras, pero Dios tocaba fuerte en nuestro corazón, pues, por las personas que ustedes están viendo, pues, en nuestro programa de esta mañana para poder llevar a cabo esta nueva transición. Y estamos creyendo que Dios los trajo hasta aquí porque son esa voz que clama en el desierto, porque son esa voz que va a empezar a sonar la trompeta, que va a empezar a sonar con grandes cosas, trayendo nuevos tiempos y nuevos cambios. Ya Michelle, ya lo pasado pasó, ya estuvo, ya dejamos esto. Y, bueno, estoy tan feliz, siento una alegría muy profunda en mi corazón, sabiendo que ahora este programa Vistazo Femenino le dará totalmente toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Y esto hoy se está provocando un estruendo. Y como la danza que danzaba Jesse Domínguez, que está aquí desde New Jersey, imagínese usted cómo Dios ha podido empoderar también estos hondureños, van a otra nación y regresan cambiados y transformados. Unos días tuvimos el testimonio de Jesse Domínguez acá. Hoy lastimosamente no pudimos tener a la pastora Yesenia, que le mandamos un abrazo y un beso. Sabemos que ella se está preparando para lo del congreso, que es mañana de 9 a 4 de la mañana en nuestro congreso Julio Ar. 9 a 4 de la tarde. Ay, perdón, perdón. Ya la gente va a ir, vamos a servir. ¿Cuánto va a durar? Lo siento, es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Será un tiempo poderosísimo en donde usted va a salir con una clara identidad. Sabiendo quién usted es, hemos denominado nuestro congreso Who You Are. Y pues estamos aquí precisamente reconociendo nuestra nueva identidad, reconociendo verdaderamente quiénes nosotros somos. Y es por eso que hoy Vistazo Femenino pasa a un nuevo tiempo en un sentir, porque ya Dios lo estaba colocando en el corazón de la profeta Michelle y pues le llegó la hora, le llegó la hora. Sí, la verdad que muchas personas se pueden preguntar, pero si ya tiene 6 años de estarle sirviendo al Señor y el programa va a cumplir 4, ¿cómo es esto? Pues yo creo que sinceramente Dios quiere un tiempo ya solo para Él. O sea, no es que vamos a estar compartiendo, no es que vamos a estar hablando de todo, no es un programa religioso, porque Dios no es religiosidad, pero sí es un programa donde vamos a hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos. En la palabra de Dios hay tantas cosas, tantos temas, que nosotros verdaderamente padecemos por falta de conocimiento. Y lo que nosotros queremos es que de eso que nosotros hemos conocido, de eso que a nosotros nos ha permitido sentirnos mejor, que nos ha permitido cambiar, tener una autoestima alta, tener identidad, tener conocimiento y objetivos, eso también nos está faltando en el pueblo de Dios. No queremos nosotros que ustedes piensen, ah, entonces antes nos estaba engañando, no. Simple y sencillamente hoy establecemos un nuevo tiempo donde no hay vuelta atrás, donde aquí para allá ya ustedes saben quién yo soy, ya ustedes reconocen quién yo soy, lo he demostrado a través de todos nuestros programas, y hoy es el tiempo en que yo les digo, mi padre quiere posesionarse de este lugar, y tiene toda la autoridad, todo el poder para hacerlo. Y es eso lo que nosotros estamos haciendo. Yo quiero agradecer muchísimo a mi familia. Allá nos están viendo, en casita. Mirna, Don Gilbert Bertrán, Mariano, Marianito, que es el hermanito menor de Michelle, están allá pendientes de este programa también listos para recibir. Sí, es el que está pendiente de estar fuera de la ciudad en este momento, pero que también todos fue un consenso, porque no nos mandamos solos tampoco, ¿verdad? Aquí tenemos un director del grupo, y él dijo, sí. Y ustedes dirán, ¿por qué Michelle llora? Lloro por la felicidad de poderle dar a mi padre lo que él se merece. No les puedo explicar lo gozosa que yo me siento, porque no son lágrimas de dolor, sino que es lágrimas de gozo, de poder ver y poder sentir, que vamos a poder bendecir a tanta gente, que no únicamente nos van a llamar, que no únicamente va a ser un mensaje, sino que ahora van a haber personas aquí, que van a poder estar atendiendo, tres líneas telefónicas que vamos a tener. Ya los programas de bendición no van a ser únicamente por la noche, sino que van a ser también en la hora del mediodía. Dios va a estar en todo tiempo, en todo lugar, y entonces nosotros estamos estableciendo una hora antes del mediodía para que ustedes puedan estar, para que ustedes lo puedan hacer. Hay muchas mujeres que dicen, en la noche no puedo porque mi esposo está viendo, porque mi esposo está haciendo, por tantas cosas, los televisores están ocupados, ahora no hay excusa, porque el vistazo femenino está una hora antes del mediodía, y estamos estableciendo verdaderamente que vamos a llegar a muchas cosas, pero no quiero seguir hablando, yo estoy de verdad muy, pero muy, vuelvo y repito, gozosa, porque ante todo yo sé que esto no es solo un nuevo tiempo para mí, es un nuevo tiempo para mi familia, para mis televidentes, que nos han acompañado y que han sido tan fieles, y que tienen un lazo tan estrecho con nosotros. Hoy no vamos a recibir llamadas, porque no nos va a dar el tiempo para poder escuchar lo que cada uno de estos hombres y mujeres de Dios tienen para nosotros, pero ya a partir de lunes hay un nuevo tiempo aquí en nuestro vistazo femenino, y ustedes son parte de eso. Así que, ¿Apóstol? Es una bendición realmente, creo que estamos llenos del Espíritu Santo, yo siento literalmente mi cuerpo engrifado, siento realmente que Dios es real esta hermosa mañana, hermana, y yo quiero decirle que algo muy importante, verdad, transición, y eso es pasar de un estado a otro estado, salir de un lugar y llegar a otro lugar, eso es transición. Y esta mañana el Señor me decía que este programa comienza este día de una manera especial, porque es la respuesta de Dios para una nación. Vistazo femenino y todos los programas de vistazo son el instrumento, el canal que Dios ha de utilizar, porque yo creo que Honduras es una nación bendita, Honduras es un país especial, ¿sabes? Vienen gentes de otros países a visitarnos, siervos del Señor, y se van maravillados de Honduras. Dicen, Honduras es un país hermoso, Honduras es un país lindo, Honduras es un país tan especial, pero nosotros que vivimos en este país, sabemos y conocemos de las cosas que realmente este país necesita. Y lo primero que yo quiero decir es que Honduras necesita volverse a Dios. Lo primero que yo quiero decir es que, cuando este país realmente se vuelva a Dios, como Dios quiere, como Dios espera, ¿sabes? Las cosas van a empezar a cambiar. Porque los problemas de Honduras no los va a cambiar un presidente, los problemas de Honduras no los va a cambiar un partido político, perdóneme, no los va a cambiar un hombre, ¿sabes? Los problemas de Honduras los va a cambiar el Dios de los cielos, el Dios al cual nosotros alabamos, al Dios al cual nosotros adoramos y servimos. ¿Sabes? Porque nosotros no hablamos de religión, como decía la abogada Michelle aquí, ¿sabes por qué? Porque yo creo que hoy por hoy hay tantas personas de todos los sectores de este país que ya tuvieron un encuentro con Jesucristo. Amén. Fútbolistas muy conocidos, personas del ámbito político, personas del ámbito, de todas las esferas sociales, en todo grupo social, hay personas que el Señor ha tocado su corazón. Hablar de Cristo es hablar de una realidad latente, un tema de actualidad tan importante siempre, será hablar de Dios, no es religión. Creo que Honduras necesita, y esto va a seguir pasando, creo que ustedes serán la primicia de lo que va a pasar con otros programas, de otros canales de televisión igualmente. ¿Sabes? Este es el Cairo de Dios, este es el tiempo de Dios, y creo que, qué maravilloso saber que esta mujer que está aquí a nuestro lado, junto a su padre, junto a sus hermanos, realmente solo han sido un instrumento, un canal que Dios está utilizando en este tiempo. Los problemas que Honduras tiene, necesita Honduras volverse a Dios. Y Dios me decía esta mañana, para tomar los minutos, porque sé que cada uno de los siervos del Señor, hay un previterio profético esta mañana, varias unciones unidas, para soltar una palabra por el bien de esta nación. Creo que hoy hay sanidad para esta nación, creo que hoy estamos soltando una palabra, que está trayendo sanidad para el corazón de la familia hondureña. La Biblia dice que un hombre que se llamaba Nehemias, había salido por causa del exilio, y por causa de los enemigos que venían contra Israel, para llevarse los esclavos. Dice que este hombre estaba en otro reinado, en otro, como que dijéramos en otro país. El hombre era un copero del rey, tenía como quien dice una posición de un secretario, de Estado en aquel lugar. Pero dice la palabra que llegaron a darle aviso, que Jerusalén estaba consumida, sus puertas habían sido quemadas, y sus muros habían sido destruidos. La palabra dice que este hombre, dice que se entristeció de tal manera, que él ayunó, hizo duelo por tres días, y levantó una oración como la que siento, que es la que vamos a hacer nosotros hoy, por esta nación. Definitivamente Vistazo Femenino, y todos los programas de Vistazo, el grupo Vistazo, son una respuesta de Dios para Honduras. Podemos hablar de deportes, y podemos decir, Cristo está en el deporte. Podemos, yo creo que hemos visto por muchos años, y hemos seguido la trayectoria, del hermano Gilbert Bertrand. ¿Y quién no conoce en Honduras al hermano Gilbert Bertrand? Así es. ¿Y quién no sabe que es una autoridad, hablando acerca de deportes? Así es. Pero qué bueno poder ver, por ejemplo, en el Mundial de Brasil 2014, a un jugador llamado David Luis, que después de anotar un gol espectacular, se pone de rodillas, y el mundo entero que está viendo un Mundial, como el Mundial que acaba de pasar, pone su mirada en un jugador que se arrodilla, levanta sus manos, y le da todo crédito, todo honor, toda honra, toda gloria y reconocimiento, al Dios de los cielos. Amén. ¿Por qué entonces en Honduras, un programa como Vistazo Femenino, no lo va a hacer? Amén. ¿Por qué un hombre como Cacá, que un jugador extraordinario, que cuando le dieron un balón de oro, ¿sabe qué hizo? Lo llevó a su iglesia en Brasil. La iglesia de Cacá en Brasil, se convirtió en un lugar donde todo mundo quería ir, para ver ese balón de oro. Este muchacho, lo que hizo fue decir, quiero consagrar mis logros, mis éxitos a Dios. Creo que, abogada, lo que ustedes están haciendo es decirle, Señor, rendimos nuestras coronas, rendimos nuestros logros, porque todo es de Él, y para Él. Entonces, dice la palabra que este hombre, que era un secretario de Estado del Reino, cuando le dieron aviso, dice la palabra que hizo una oración, pidiéndole perdón a Dios, por los pecados de Israel, especialmente por Jerusalén. Hoy nosotros estamos aquí esta mañana, en primer lugar, para pedirle perdón a Dios, por los pecados de esta nación. Para decirle, Señor, necesitamos que esta nación se vuelva a Ti. ¿Sabe? Estamos, estamos, ¿qué le digo yo? Como neemías. Somos los neemías de este tiempo. Amén, amén. Viendo lo que pasa, la iglesia, nosotros como parte de la iglesia, y no hablo de nuestra iglesia, hablo de la iglesia en toda Honduras, no podemos vivir indiferente a lo que pasa en nuestra nación. Es doloroso ver cuánta muerte hay, es doloroso ver recientemente un periodista muy conocido, la manera como se le fue quitada la vida, cómo a diario matan personas en Honduras, cómo a diario suceden cosas que duelen, que parten el corazón. Y dígame si no vamos a hacer algo, por favor, nosotros necesitamos hablar de la problemática de este país, y la problemática de este país, podrán venir sociólogos, podrán venir políticos, podrán venir gobernantes, podrán venir gente de diferentes carreras, a decir, solucionémoslo de esta manera, de esta otra manera. El problema de salud, el problema de seguridad, el problema de infraestructura en este país, el problema, como usted le quiere llamar, solo tiene una respuesta, y se llama Jesucristo. Amén. Amén. Así es. Definitivamente. Así es. Amén. Y esta mañana nosotros estamos aquí para declarar, ¿sabe? Dice la palabra que este hombre dejó su comodidad. Usted se imaginará a un secretario de Estado en un lugar, ese hombre tenía una posición muy especial en aquel lugar, pero dejó su comodidad, como esta mujer dejó un diseño de programa que tenía. Amén. Hoy podemos ver problemas latentes en nuestro país y estamos seguros que necesitamos que Cristo venga al centro de la familia. Amén. Es por eso que esta mañana estamos aquí, para bendecir nuestra nación. Nosotros no fuimos llamados a criticar a nuestros gobernantes, sea el gobernante que esté, fuimos llamados a orar por ellos. Amén. Amén. Declarar palabras sobre aquello. La Biblia dice que oremos por los que están en eminencia, que oremos por los que están en gobierno. Y nosotros somos la iglesia que está clamando y que está trabajando. La iglesia hace un papel poderoso en esta nación. ¿Cuánta gente se restaura en la iglesia? Matrimonios que están a punto de divorciarse, encuentran a un Cristo que evita el divorcio. Amén. Estamos diciéndole no al divorcio. Estamos diciéndole no a la drogadicción. ¿Cuántos jóvenes que andaban, su vida estaba destruida en el mundo, en la calle, en las pandillas, en la delincuencia, han encontrado respuestas a sus vidas en una congregación? Creo que es tiempo que Honduras se levante. Y hemos venido esta mañana para decir, Honduras, levántate. Honduras, este es tu tiempo. Honduras, hay una transición. Vistazo femenino se levanta como el chofar de Dios para declarar que un nuevo tiempo ha llegado para nuestra nación. Amén, amén. Amén. La verdad que sí, lo creemos y lo establecemos aquí, en nuestro Vistazo Feminino, conjunto con todos ustedes que nos están viendo ahí en casa. Profeta. Bueno, hay una palabra que está estando en mi corazón hace rato y quiero públicamente declarar que Dios está confirmando lo que tú estás haciendo, que esto no lo estás haciendo por iniciativa propia. Esto es el Padre que lo puso, lo engendró en tu corazón, lo diseñó. Y hay una palabra que quiero leer aquí en Primera Corintios, capítulo 1, verso 21, dice, Ahora bien, el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía. Entonces, ahí nosotros podemos ver un combo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios confirmando, el Hijo ungiendo y el Espíritu Santo dando una garantía. Así es que el Señor me ministraba mientras el apóstol estaba hablando y todo lo que se ha estado hablando tiene que ver con esto. Dios está llamando a Honduras a volverse al primer amor. Amén. Dios está llamando a nuestra nación, es tiempo de volver al primer amor. Y Dios tiene un diseño muy poderoso con este canal, con el dueño de este canal y con los programas que hay a través de este canal. Yo creo que hoy, como decía el apóstol, es la primicia de muchos programas en este canal que van a tener un cambio. El Señor me decía, Michelle, que ha renunciado a otros reinos. El Señor me mostraba la etapa donde Jesús le dice al diablo, escrito está, al Señor mi Dios adoraré y a Él solo serviré. Cuando el enemigo lo lleva a aquel monte, y Dios es un Dios de montes, Dios es un Dios de movimientos, Dios está gestando un movimiento aquí de un monte a otro monte. Amén. Y sabe lo que el Señor me decía, ella, hijo, ha renunciado a otros reinos, a otras ofertas por escoger el monte que yo le he dado, porque Dios es un Dios de montes, el monte es tu herencia, es tu llamado, es tu ministerio, es la montaña de Dios. Entonces Dios me decía, dile que a través del monte de las comunicaciones va a afectar los montes de esta nación. Y le dice el Señor que traigo una nueva vestidura a su vida, que traigo algo fresco, algo refrescante, y así como el cambio ha sido radical, este programa se torna espontáneo, se torna milagroso, se torna poderoso y accesible para todo público. Amén. Porque este programa es para todo público. Este programa es un programa en el cual Dios se va a mover, se va a manifestar de una manera especial, para que tú puedas tener acceso al poder de Dios, a lo sobrenatural, a los milagros, y aquí no se te va a cobrar nada. Es algo totalmente accesible por parte de Dios a través de este programa. Es algo diferente que Dios está haciendo a través de este lugar. Y Dios me decía, dile que la llevo de un vistazo femenino a un vistazo familiar. Aleluya. Y dile que el grupo Vistazo se torna en un grupo de vistazo nacional e internacional. Es un nuevo alcance, es el proyecto exclusivo de parte de Dios en el cual nosotros damos la gloria a Dios por esa nueva vestidura, esa nueva cobertura que hoy está, esa nueva alianza apostólica y profética que hoy está viniendo sobre este lugar para plataforma de que Dios hable aquí su palabra tal y como a Él le place. Aleluya. Michelle, yo tengo una palabra de parte del Señor. Está en Jeremías capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice, y extendió Jehová su mano y tocó sobre mí su boca y dijo, Jehová, he aquí, yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira que en este día te he puesto sobre gente. Y te he puesto, dice, sobre reinos. Yo siento que en este día, ya hace cuatro años que usted está en esto, pero siento que este es el día donde Dios le abre a ustedes nuevas puertas y le abre a este canal una nueva puerta y una nueva dimensión espiritual. Amén. A donde ustedes van a ser instrumentos. Usted va a ser instrumento de Dios, de la gloria de Dios. Usted solamente, cada vez que venga al ser, deposítese en las manos de Dios. Amén. Que será la gloria de Dios quien haga el resto. Amén. Y mucha gente, porque usted va a ser instrumento, su casa va a ser instrumento, su familia va a ser instrumento. Amén. Son instrumentos, porque para que se hagan puesto de acuerdo, para poder hacer un programa, ¿verdad?, de esta magnitud, ¿verdad?, es porque Dios tiene propósito para este canal. Amén. Y el profeta decía algo, no solamente va a ser sobre la nación, Honduras, sino que va a ser a nivel internacional. Siento que viene una nueva era para este canal, donde muchos lugares, otros países, van a estar conectados con la señal de este canal, porque serán instrumentos de gloria para llevar la restauración, para plantar, porque el mismo capítulo de Jeremías, capítulo 1, dice, y te he puesto sobre esta nación para derribar, para destruir, ¿verdad?, pero también para plantar. Y Dios quiere que a través de este nuevo tiempo, en el grupo Vistazo, a través de Vistazo Femenino, de todos los programas que hay en este canal, plantar ese reino de Dios en este lugar, en esta nación, y en el resto de naciones que van a estar viéndose, ¿verdad?, y que van a estar conectados con esta señal. Esto es algo poderoso, esto viene de parte de Dios, y todo es en el tiempo del Señor. Amén. ¿Verdad? Viene un ciento, siento que viene un nuevo tiempo para este canal, y un nuevo tiempo para su vida, una unción mayor a la que te has movido, Dios te está llevando. Y prepárese porque va a haber gente del reino, van a haber gente de los príncipes de la tierra. Amén. Va a haber gente de los príncipes de la tierra. Y el Espíritu de Dios va a estar tratando de los príncipes de la tierra. Para quitar ese príncipes de la tierra. Y esa es libertad. Vas a arrancar en el nombre de Jesús, pero también vas a plantar la palabra del Señor. Amén. Y cuando plantes la palabra del Señor, va a haber transformación, la tiniebla va a retroceder, y la luz de Dios va a amanecer en ese lugar. Amén. 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 Que sí lo creemos. Bueno, seguimos compartiendo en esta mañana. También quiero compartir una palabra, porque me dijeron que era una mañana de decretos también. Amén. Sí, amén. Y sabe algo que siempre he sido asignada de parte de mi padre, es hablarle a la mujer, no importando su condición. Amén. ¿Verdad? Y sabemos que Honduras es una nación fortificada por los muros que el Señor ha levantado, muros espirituales. El Señor me decía que todo lo natural se somete a lo espiritual. ¿Verdad? Y Dios me hablaba acerca de Raab, en el libro de Josué, capítulo 6, verso 22, y dice, Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrar en casa de la mujer ramera, y hacer salir de ahí a la mujer, y a todo lo que fuera suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a su hermana, y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Esta mañana hemos estado hablando de transición, ¿verdad? Y pues Raab fue una mujer que su pasado pues la marcó como una mujer ramera, como lo dice su palabra, pero ella determinó transicionar, ¿verdad? A otro estado. Ella determinó salir de su condición, ¿verdad? Hemos hablado esta mañana de tantas cosas hermosas, ha habido palabras proféticas para Michelle, ¿verdad? Una hija amada especial del Señor, ¿verdad? El Señor la ha tenido en la mirada todo este tiempo, aún desde niña. El Señor me mostraba, ¿verdad? Que desde niña, pues, Dios ha puesto descargas de proyectos en su corazón, ¿verdad? Y muchas veces se rebeló contra esto, pero llegó el momento en que, ¿verdad? Fue, pues, puesta entre la espada y la pared y no pudo más, ¿verdad? Porque cuando el Señor determina algo para nuestras vidas, pues, nada lo puede detener. No hay nada que se oponga. Los llamados son irrevocables. Amén. Amén. Y, pues, quiero decirle, Michelle, pues, que este medio se presta para hablarle a las mujeres. Por eso se llama Amistazo Femenino, ¿verdad? Amén. Y, pues, yo quiero hablarle a la mujer. Yo siempre me doy una palabra. Una mujer dormida es una nación dormida, pero una mujer despierta es una nación despierta. Amén. Rahab se determinó a dejar su vida pasada. Pensó en su familia, pensó en sus generaciones. Y, ¿sabe? Cuando yo leo la genealogía de Jesús, termina hablando de Rahab, ¿verdad? De ahí comienza la genealogía de nuestro amado Jesús. Entonces, yo le quiero decir a toda aquella mujer que nos está mirando, madre de familia, jovencita, ¿verdad? O jóvenes, madres en potencia, de que no se queden ahí donde están. Que avancen. Que le crean al Señor. Rahab creyó, ¿sabe? Y fue libertada su familia. Y de ahí viene la descendencia de nuestro amado Jesús. Dice su palabra, ¿verdad? Que fue libertada toda su generación. Y a raíz de que de una decisión. Yo le quiero decir, en una ocasión, decía mi hermana en carne, una mujer de Dios, que es muy luzada en la ciudad de la ceiba, dice que nos estaba lavando en la pila. Mi hermana tiene cinco hijos. Tenía. Ella tiene un testimonio poderoso. Ella, el apóstol Carolina, la conoció, ¿verdad? Sí, amén. Y seguramente nos ha de estar viendo. Sí, sí, sí. Te lo decimos, hermana, si nos estás viendo, hasta la ciudad de la ceiba. ¿Sabes? Mi hermana estaba lavando un día en la pila. Y ella, ella es una mujer que se preparó y estudió, pero con cinco hijos no era tan fácil. Y ella estaba lavando en la pila. Y ella escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, hija, yo no tengo solamente esto para ti. Yo tengo más para ti. Amén. ¿Verdad? Y qué te está diciendo el Señor esta mañana, que no te conformes con lo que hasta ahora has logrado. Es tiempo de transición, tiempo de bendición. No miras tus circunstancias, no miras lo que te rodea, mira el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que seguimos compartiendo. Amén. Yo siento en mi espíritu, amados que estamos aquí, estos preciosos televidentes que nos están sintonizando en esta hora, que hay una transición que de aquí se está enviando. Puedo ver mujeres en sus casas que están transicionando. Puedo ver como argumentos mentales están cayendo, están siendo derribados. Y hay personas que en este momento siento, ¿qué? ¿Cómo es eso? Ahora, vistazo femenino cristiano, pues sí, te damos las buenas nuevas de que ahora vistazo femenino es totalmente, 100% para Dios. Y eso está ocasionando que en este momento se escuche un estruendo, se escuche un temblor, como el valle de los huesos secos y muchas personas están entrando en ese proceso de unir cada hueso con su hueso y sobre esos tendones, y sobre esos tendones carne, y sobre esa carne piel. Y muchas personas que estaban muertas, que pensaban que no podían en este momento, los vientos se están alineando y este programa se está convirtiendo en un programa que está escuchando la voz de Dios y está clamando y llamando a los vientos que tienen el poder sobrenatural, que tienen la fe, que tienen la unción y la gloria de Dios sobrenatural para poder convocar a los cuatro vientos que se alinean y que comiencen a soplar a través de la pantalla de tu televisor, vas a empezar a recibir esa transición poderosa en el nombre de Dios que te va a llevar a que te conviertas en un guerrero de Dios. Es que definitivamente la mejor forma de decirle a los televidentes que los amamos es dándoles de lo mejor que ha pasado en nuestra vida. Así es. Yo creo que uno cuando verdaderamente viene a esos tiempos a conocer de lo que el Padre es capaz de hacer, verdaderamente no se puede quedar callado. Y yo de verdad que soy, bueno, ¿qué más puedo decir de mujer bendecida cuando ustedes están viendo que hombres y mujeres de Dios están aquí respaldando lo que Dios ha mandado a hacer? Y eso es muy importante. Y usted véalo como algo de que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Amén. No hay nada imposible. Y siempre sepa, dale la gloria a Dios. Porque la gloria es de Él. Él puede hacer tantas cosas con nosotros. Si tan solo nosotros tuviéramos ese corazón dispuesto, ese corazón de que sí queremos hacer las cosas. No le tenga pena, no tenga miedo. Cuando yo empecé con este proyecto a mí me decían, Michelle, no hables tanto de Dios. Así me decían. Michelle, no hables tanto de Dios. La gente no te va a ver. Mira, a la gente no le gusta. ¿Y por qué lloro? ¿Por qué me tardé tanto en hacerlo? ¿Por qué creí en eso? ¿Y saben qué? Toda la gente que nos llama, es gente pidiendo oración. Así es. La voz se la ha visto, los mensajes. Definitivamente, sí. Vemos los consejos que la gente pide. Usted tiene hambre. Amén. No se quede ahí sentado. Levántese, haga algo, resplandezca. Dios no ha hecho cosas malas. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Amén. Él no hace fracasados. Nos dejó un libre de pedrío que finalmente la decisión es de nosotros. Amén. Dios puede estar hablando de su vida, pero si usted no ejecuta, si usted no acciona, Dios no va a poder hacer en su vida. Amén. Llévate a Cristo de la gloria donde quiera que tú vayas. No lo dejes guardado. No es que yo soy cristiana cuando voy al ministerio levantando vidas. No es que yo soy cristiana cuando me envían a predicar a un lado. No, yo soy cristiana en todo tiempo. Amén. Y no podía hacer mi programa si no siendo cristiano. Porque no le puedo dar la gloria a otro Dios si no es a mi Dios. Amén. Entonces, esto es entender que tengo un papá celoso. Y que mi papá es celoso porque él me da lo mejor. Señor, nadie me va a dar lo mejor a mí. Solo él. Y en él todo lo puedo. A tal punto que yo les puedo decir, estoy tan gozosa con todos y cada una de las personas que están trabajando aquí con nosotros. Yo puedo sentir como el ambiente cambia. Se siente. Yo puedo sentir. Se siente la atmósfera. Yo estoy temblando. Sí, amén. Yo estoy temblando. Amén. ¿Por qué? Porque también sé que sé que el compromiso en que me estoy metiendo es grande. Porque ya no va a ser cuestión de que me voy a adorar y me voy a hincar y voy a en la iglesia o en mi casa o en mi dormitorio. Ya sé que hay mucha gente que ahora va a estar mucho más expectante de lo que nosotros vamos a estar haciendo. Y lo estamos creyendo, apóstoles. Yo quiero invitarles de verdad para que parte de esta transición con ustedes que nos están viendo, hombres y mujeres, puedan mañana asistir al salón múltiple de la naval. Ahí a partir de las 9 de la mañana va a estar una conferencia verdaderamente importante de quién tú eres, qué estás haciendo, para dónde vas, quién te está empoderando, quién te está teniendo encerrado, quién te tiene en cautiverio, quién te tiene como esclavo. Ahí es donde tú vas a emprender de verdad a qué Dios te ha llamado y no olvides de dónde Dios te ha sacado. No nos creamos. Si parte de lo que yo estoy haciendo acá es porque de verdad yo creo que si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Porque verdaderamente estoy agradecida. Sí, amén. Pastora, usted lo ha dicho, estoy agradecida por la salud de mis padres, estoy agradecida por mis hermanos, estoy agradecida por cada bendición, estoy agradecida por lo que Dios me ha quitado. Porque lo que Dios me quita es porque no me sirve. Así es. Es duro, es duro entenderlo, pero ¿saben qué? Es la mejor manera de vivir, vivir confiados. Confía en el padre, no confía en el hombre. No está esperando que su amigo le va a conseguir el empleo, doble rodillas para que el Señor le dé el favor y la gracia y lo empleen. Pero no estemos esperando a que el esposo cambie, cambiemos nosotros. No estemos esperando a que el hijo busque de Dios, busquemos de Dios nosotros. Es que esas son las cosas que tenemos que hacer. Yo no puedo esperar a que, ah, pero su familia es completamente cristiana. Son temerosos de Dios. Y lo demás el Señor lo va a hacer porque yo no soy Dios. Así es. Pero sí les puedo decir que Dios está haciendo cosas grandes con mi familia. Amén. Porque estamos entrando en un tiempo de transición. Amén. Si Dios está transicionando conmigo es porque Dios va a transicionar con ellos. Así es. Yo no puedo creer que Dios va a trabajar conmigo sola. Y yo tengo un padre y una madre. Mi madre está gozosa ahorita preparando todo el almuerzo para ellos. Es una linda familia. Mi padre está seguramente viéndonos. Es una linda familia. Mi hermanito, mi otro hermano, o sea, ¿qué puedo decirle yo? Así que juntos a trabajar, profeta. Amén, amén. Yo creo que... Domino inquieto. Bueno, los profetas así son inquietos de por sí. Lastimosamente hemos aprendido, hemos aprendido religiosamente, ¿no? Que siempre a escapar, a escapar, a escapar, ¿no? Ha sido una enseñanza de escape, pero hoy Dios está trayendo ese movimiento. Amén, amén. Dios es un Dios de movimiento, ¿verdad? Entre tu pobreza y tu riqueza hay un movimiento. Amén. Y a veces necesitamos que alguien nos pegue un empujón para entrar en el movimiento. Como aquel paralítico en San Juan 5 que no se podía mover y Jesús mismo llegó ahí para decirle, ¿qué te pasa? ¿Quieres sanarte o no quieres sanarte? Porque es cuestión de tomar una decisión, de querer. No solamente de creer, porque hay gente que cree pero no quiere. Es de creer y también querer, ¿no? Entonces, estamos aquí para darte ese empujón que tú necesitas. Estamos aquí para impulsarte a tu destino y a tu llamado profético en Dios. Estamos aquí para decirte que Dios está moviendo las aguas a tu favor y que Él quiere que tú te metas en esa ola, en esa nueva ola de poder, de unción y de sanidad. Nos enseñaron que Egipto era el mundo, ¿verdad? Y que teníamos que huir de Egipto, pero no nos enseñaron que Egipto era la sociedad que nosotros teníamos que afectar. Y es la decisión, es la actitud que hoy Michelle está tomando con toda su casa, toda su familia, donde dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos a movernos en lo que Dios quiere que nos movamos y por consecuencia de eso va a ser Dios financiando nuestro destino y nuestro llamado. Gloria a Dios. Hay dos cosas importantes que yo quiero decir antes de que puedan terminarse el tiempo. Es que yo siento de veras, no sé ustedes, pero yo siento un movimiento poderoso en los aires. En los aires hay un movimiento terrible en este momento. Creo que hay una agitación en los aires. Creo que este es un movimiento determinante, crucial para nuestro país. Y esta es la plataforma, esta es la ventana profética de Dios para Honduras. Yo estoy viendo a toda una nación siendo bendecida. Yo quiero declarar que desde este lugar se convierte en un altar, como decía mi hija Cintia, y desde aquí fluyen los ríos de Dios y de esos ríos aguas salutíferas, que todo aquel que toque esas aguas será sano y será salvo. Por otro lado, yo quiero decir que siento un ambiente de fiesta. Como que nosotros que somos de la ceiba, que somos gente de la costa norte, y que nos gusta el merengue y la salsa y la fiesta, ¿verdad? Porque hay fiesta esta mañana. Amén. Definitivamente tenemos motivos más que suficientes para celebrar. Hay una transición maravillosa. Amén. Y ¿sabe qué? Yo creo que cuando a Noé le dijeron, vas a construir un arca, yo creo que era tan grande el desafío que le presentaron, que wow, increíble. Era algo que nunca se había visto. No había una plantilla previa para eso, porque nunca había sucedido. Es algo inusual, es algo nuevo. Amén. Yo quiero poner mis manos sobre esta mujer y declarar que no es fácil el desafío, pero es fácil cuando Dios está con ella. Amén. Por lo tanto, yo quiero declarar en el nombre de Jesús. Esta mañana, que hay una gracia del Eterno, y el favor de Dios te vuelve irresistible, Michelle. Amén, en el nombre de Jesús. Honduras querrá escucharte. Tus palabras tienen sabor a miel. Amén, en el nombre de Jesús. Tu palabra que va a salir de tu boca, será una palabra que Honduras entera, estará en sintonía. Así es. En la hora del programa, cuando inicia, dice el Espíritu Santo, toda una nación te estará escuchando. Amén. Dice Dios, serán tantas las personas, cuando vayas por la calle, cuando salgas a pueblos de este país, la gente te va a decir, miramos tu programa, Amén. Y eres una bendición para esta nación. Padre, hoy con la autoridad que tenemos, con el Señor, con la unción apostólica y profética establecida en este lugar, declaramos, Señor, a tu hija ungida. Y veo como el cuerno, oh, Rama Shanda, veo como el cuerno, veo que hoy entras en un nuevo tiempo, porque así como hay verano, invierno, primavera y otoño, lo que está pasando con vistazo femenino, es que hay una nueva estación para este programa. Amén. Y tienes que gozarte, Michelle, tienes que alegrarte, veo enfermos levantarse, veo matrimonio restaurarse, veo mujeres que han estado por años en crisis, veo mujeres que han estado en depresión, veo mujeres que hace mucho tiempo no se arreglaban, no se ponían bonitas. A través de este programa, mujeres van a ser restauradas, hombres, hombres van a ser cambiados, niños van a ser felices, viendo sus padres restaurados. Yo no sé, pero Dios está haciendo cosas que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar, cuán grande es el poder de Dios. Hay un movimiento, porque todo lo que tiene que ver con el reino es un constante movimiento. Amén. Movimiento. Jessy Domínguez. Vamos a cerrar con Jessy, pero antes vamos a hacer el acto profético, porque sí. Así es. Tenemos dos minutos. ¿En dos minutos? En dos minutos, sí. Vamos a hablar, hemos traído aquí 19 piedras para poder hacer un acto profético sobre nuestra nación Honduras y sobre el grupo Vistazo. Vamos a acercar la mesa. Aunque usted cree, las mira chiquitas. Vamos a ver. Representativas. Representativas para este acto profético, en esta bandejita hay 19 piedras, 19 piedras que las vamos a colocar en esta bandeja, 19 piedras que simbolizan los 18 departamentos de Honduras, y hemos colocado una piedra más que simboliza todos los hondureños que están fuera de nuestra nación Honduras para que ellos puedan recibir en este tiempo la unción del Espíritu Santo que va a ser derramada en este lugar. Y vamos entonces a decir en el nombre poderoso de Jesús sobre nuestra nación Honduras que vienen cambios, que viene un río de agua de vida y que vamos a comenzar a dar cosechas por cada mes en el nombre poderoso de Jesús, así como lo dice la palabra en Apocalipsis 22. Vamos a creer y vamos a establecer este tiempo de cambio, este tiempo de transición, tanto para nuestra nación Honduras, decretamos que esta bandeja se convierte en esa montaña, en esa montaña en el nombre de Jesús, donde está empoderado el grupo Vistazo y nuestra nación Honduras, porque estamos creyendo que va a haber esa transición no solamente en el grupo Vistazo, no solamente en Vistazo femenino, sino que también a nivel de nación, porque Dios había colocado este tiempo para que oráramos por nuestra nación. Así que vamos a tomar, dígame pastora Cintia. Siento de parte del Señor decirle a la gente que aquí hay vino, aquí hay sal, hay aceite, hay harina, y siento decirle de que usted va a recibir simbólicamente a través del Espíritu, ese vino en gozo. Para allá vamos pastora, para allá vamos, vamos a comenzarlo a hacer de esta manera y vamos a tomar el elemento, están los elementos ya listos aquí como decía la pastora, y vamos a decretar que este aceite simboliza la presencia de Dios en el nombre de Jesús y declaramos la palabra que está en Génesis, en Génesis 12, 3 también. Dios me daba esta palabra para la familia Beltrán, en el nombre de Jesús, que a través de la linda familia que tienen ustedes, serán bendecidas todas las familias de la tierra por el poder de la palabra, y no va a faltar ese aceite que simboliza la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hoy ungimos nuestra nación, hoy ungimos Vistazo, Grupo Vistazo, Padre, por el poder de la palabra, creyendo que tu presencia está sobre cada uno de ellos, tomamos el elemento de la sal, Padre, porque la sal preserva, conserva en el nombre de Jesús y le da en buen sazón. Señor, tú nos comparabas con la sal, y tú has dicho que somos la sal de la tierra, y nosotros estamos creyendo también. El profeta Eliseo purificó las aguas con sal. Hoy decretamos que las aguas de nuestra nación, Honduras, que las aguas del Grupo Vistazo, están siendo santificadas por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, también tomamos el elemento de la harina. En el nombre de Jesús jamás escaseará el alimento. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, la provisión por el poder de la palabra. Y así como el profeta Herías quitó la muerte, declaramos que la muerte retrocede, y reclamamos la juventud de Honduras en el nombre de Jesús. Amén. Declaramos vida sobre la juventud. Y también, Padre, en el nombre de Jesús, este elemento es el vino. Decretamos el gozo, decretamos el pacto, el pacto, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo vertida sobre cada familia, vertida sobre nuestra nación, Honduras, sobre el Grupo Vistazo, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo. Y también decretamos la leche y la miel, Honduras es tierra bendita donde fluye, la leche y la miel por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Abundanza, decretamos la cosecha, decretamos el agua de vida también, por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Establecemos y damos por enterado y damos por inaugurado este nuevo tiempo de transición. Tierra de cielos abiertos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Eso está. Amén. Amén. En el nombre de Cristo. La honra sea para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga, de verdad que es un tiempo de gozo. Quiero darle gracias a toda la gente aquí en el canal, a licenciado Mario Flores Ponce también, por cómo ha permitido este tiempo, que es un tiempo extra, Mario Manuel también, que es un tiempo extra que hemos tenido. Y a todos y cada una de las personas que nos ayudaron hoy. Jocelyn, te lo vamos a deber, pero el Señor ha hecho cosas maravillosas y sabemos que te sigue usando a través de tu danza. Y a todos ustedes, de verdad, decirles que los amamos mucho y que sigan siendo parte de este cambio. Dios lo quiere con todos nosotros. Será hasta la próxima, porque Dios así lo quiere y porque usted como nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y sigamos, porque la transición no viene hasta acá. Sigue adelante. Amén. 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 Grupo Vistazo, número uno, gracias a usted, presentó. Amén. 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 Llámenos en San Pedro Sula, al 2550-5903, Tegucigalpa, 2234-0820 y en La Ceiba, 2442-7105. Tecnofuego, búsquenos en Facebook. Una vida mejor. Por la seguridad alimentaria de los pobres, ya llegamos a mil novecientos huertos familiares. Amén. Porque mira, que usted que se va a comprar el mercado, aquí nomás se produce. Y ella economiza para comprar otras cosas. Y ese pisco no se gasta. Con pequeños cambios. La vida a toda una familia. Eso es vida mejor. Gobierno de la República. De Mares International School, donde el conocimiento es luz. Brindamos un servicio profesional altamente calificado con los mejores métodos de enseñanza basados en la palabra de Dios. Con la cobertura espiritual de los apóstoles Bernardo y Mirna Simonson. No lo pienses más. Contáctanos y dale a tus hijos la oportunidad de brillar. Estamos ubicados en Barrio Guanacaste, al fondo de las canchas de baloncesto. Para mayor información, 2237-6094 y 2237-6097. De Mares International School. Hace unos años comenzó un gran proyecto a desarrollarse. Una nueva forma de dar salud. Con servicios innovadores, la más alta tecnología y médicos capacitados para ofrecer los mejores servicios al menor costo posible. Para crecer, debíamos servir. Crear confianza en los hondureños que depositaron en nuestras manos la salud de un país. Gracias a ellos, ahora atendemos a todos. Por salud, el valor de confiar. Equipos médicos, ahora es Meico. Meico, transformando vidas en Honduras. Con más de 40 años en el mercado, Meico ha ayudado a mejorar la salud y calidad de vida de los hondureños. Ofreciendo productos y equipo médico con tecnología de punta. Queremos que cada paciente... Gracias. 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 Gracias.